La estiral, levanta el promedio el conjunto de Cristian Díaz a todo esto, no nos olvidemos. Por supuesto sale de la zona del descenso y como les decía hoy, obliga a ganar a Patronato y a Sarmiento. Porque si no, quedan abajo de Olimpo. Pelotazo de Benítez, salta el morro, quiere García, revienta Cabral, quemaba la pelota, la despejó Cabral. ¿Cuánto? 44, sabemos cuánto más muchachos, ahí abajo, ¿no? Cuatro más. Se viene Julián Fernández y se da la tira a Conilio, es el tercero, va para Conilio, puede andar Conilio, se acomoda Conilio, Conilio, Conilio. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! Sí, aplaudí, aplaudí, aplaudí. ¡Qué golazo que hizo Conilio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Olimpo de Bahía Blanca, Fernando Conilio definió una maravilla! La picó por encima de Rey Bárbaro, lo del 9, cierra una noche perfecta, Olimpo con 10. Le gana Gode Cruz en el Carminati, 3 a 0, golazo de Conilio a los 44. Para eso lo trajeron al ex goleador de Chacarita, que había hecho todo bien en la noche, aguantando, pero que no había convertido, que es, diría, casi su obligación. Bueno, fíjate lo que hace. Ah, no convertí, mirá lo que hago. Con una calidad suprema por encima del arquero, para redondear una noche mágica para Olimpo, que golea con uno menos. Al final van a ser 3 minutos, lo cambiaron a los adicionados. Y esta cancha que sigue siendo esquiva para Gode Cruz, nunca pudo ganar aquí en 5 partidos jugados. ¡Gracias!